Nos acompaña al otro lado de la pantalla Albert Barwell, que es el director de ventas de CiberArt Iberia, una compañía experta en la gestión de cuentas con privilegios, involucradas en al menos el 80% de las brechas de seguridad según datos de Forrester. Muchas gracias por estar con nosotros, Albert. Muchas gracias, Rosalía. ¿Cómo estamos? Albert, hace tiempo que se habla de la pérdida de perímetro, que unos colocan en el dato ahora y otros en la identidad. ¿Cuál es la postura de CiberArt? Si me permites, primero me gustaría darte una pequeña introducción de CiberArt para que no nos conozca y se va un poco, pues porque estamos hablando del perímetro, si es el dato, si es la persona. Bueno, CiberArt es una empresa que lleva 20 años dedicada exclusivamente al mundo de la seguridad y las cuentas privilegiadas. Trabajamos, pues con, diríamos, más del 50% del Forrester 500. Somos unos 1.400 empleados a nivel mundial. Y en España actualmente, pues ya llevamos más de seis años trabajando con una gran mayoría de las empresas del IBEX. Y esto nos da bastante conocimiento de ver exactamente qué es lo que está ocurriendo hoy en día y los cambios tecnológicos que están sufriendo los clientes. Un poco volviendo a tu pregunta y lo que estamos viendo a día de hoy acerca del perímetro y cómo está cambiando, vemos de que la manera que estamos trabajando ha cambiado muchísimo y lo podemos ver ahora mismo, pues con la situación que estamos viviendo, ¿no? Con el COVID hemos pasado de estar trabajando de una manera local en oficinas a un proceso remoto donde realmente hemos visto que el perímetro ya no es el perímetro tradicional, que es cuando estamos, pues dentro de unas redes, dentro de una oficina, trabajando conectados, unas redes seguras. Ahora estamos trabajando desde casa y muchas veces estamos trabajando desde ordenadores personales, nos estamos conectando con diferentes dispositivos, con lo cual este perímetro ha cambiado. El perímetro ya ahora nosotros creemos que es la identidad y es realmente lo que nos va a delimitar el acceso a nuestra infraestructura. En general, las empresas son conscientes de la cantidad de cuentas privilegiadas que tienen. ¿Cuál es vuestra experiencia cuando vais a un cliente nuevo? Pues cuando vamos con un cliente nuevo y muchas veces lo primero que queremos ver es cuál es la situación actual, ¿no? Y cuando queremos ver la situación actual es cuando queremos descubrir cuántas cuentas privilegiadas tienen, cuáles están gestionando, cuáles no están cumpliendo las normativas o los controles internos. Y muchas veces nos quedamos bastante sorprendidos, ¿no? De la idea que podemos tener al principio del alcance, que cuando empezamos a hacer esta auditoría de cuentas, pues nos hemos encontrado veces donde encontramos hasta 10 veces el número que realmente nos estábamos esperando, con lo cual calculábamos que a lo mejor por cada empleado puede haber hasta 10 cuentas privilegiadas por empleado. Y no tienen ni idea las empresas de eso, eso les pasa completamente desapercibido. Bueno, tienen una parte de idea. El problema normalmente es que venimos de una manera de trabajo muy tradicional dentro de la gestión de cuentas privilegiadas, donde también estábamos trabajando con lo que serían usuarios nominales y también con cuentas compartidas. Y esto ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Ahora con las nuevas tecnologías que estamos incorporando y sobre todo con todo lo que sería la digitalización, movernos para el cloud, todo lo que sean los pipelines de DevOps, pues estamos aún abriendo más el alcance de estas cuentas privilegiadas. Y la verdad es que estamos sorprendidos de la cantidad de cuentas que llegamos a encontrar en el rango de algunos clientes de millones de cuentas que se tienen que gestionar. Impresionante. Has mencionado antes el tema del teletrabajo. ¿Qué impacto ha tenido la rápida y casi masiva adopción en apenas dos semanas de teletrabajo como consecuencia de COVID-19 en la gestión de identidades y cuentas privilegiadas? Sí, pues mira, para darte un poquito de datos, nosotros antes, a principios de marzo, lanzamos un informe sobre el teletrabajo y esto fuera pre-COVID la información que teníamos y habíamos visto que había crecido a un 44% el trabajo remoto. Esto era pre-COVID, ¿no? Y normalmente cuando miramos un poquito más en detalle en cómo se estaba conectando este personal, pues casi el 77% de las personas se estaban conectando desde un dispositivo personal y la gran mayoría, más de un 90%, están reutilizando contraseñas. Entonces vemos un poco cuál es la problemática que ya teníamos antes de pre-COVID. Ahora imagínate que de repente, de un día para otro, a muchas empresas les han dicho a partir de mañana trabajas desde casa. Entonces esto realmente ha creado una demanda tremenda dentro de los equipos de IT y de comunicaciones para poder dar esta conectividad y al mismo tiempo poder securizarla, ¿no? Y nos hemos visto casos, hasta casos en la prensa, donde el nivel de ataques ha crecido exponencialmente durante este tiempo y pues por no tener las medidas tecnológicas y de seguridad a tiempo, pues han producido ataques que anteriormente habrían sido bastante difíciles. ¿Y cómo esperáis que evolucione, bueno, el negocio en lo que queda del año y la gestión de cuentas con privilegios? Nosotros, a ver, nosotros vamos a una evolución muy positiva desde el punto de vista de que estamos dentro de un nuevo paradigma. Lo que sería, pues, tenemos que continuar securizando de la manera que estábamos securizando antiguamente con los accesos más tradicionales. Ahora estamos empezando a tener, pues, que muchos empleados de IT están trabajando remotamente y tenemos que empezar a poder dar los mismos controles y los mismos niveles de seguridad independientemente de donde estemos trabajando. Puede ser desde la oficina o remotamente. Y las empresas están empezando a adoptar estos controles. Nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos que hay un crecimiento muy grande de este tipo de proyectos y el interés que está aportando cómo podemos dar nuevas maneras de conectarnos, ¿no? Ya no es solo conectarnos de una manera tradicional con un usuario password, pero también poder dar, pues, sesiones que se puedan aislar, que se puedan monitorizar, que se puedan controlar y accesos puntuales sin privilegios, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran evolución y nosotros creemos que en los próximos meses vamos a ver un cambio bastante grande de la manera que la gente accede a su puesto de trabajo. Muy bien, Albert. Pues, muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Gracias, Rosalía, por el tiempo y muchísimas gracias por la oportunidad de hablarme. Gracias.